Si tus ojos no están puestos sobre mí, me pierdo en los caminos de este mundo Si tu mirada no está puesta sobre mí, me pueden acabar mis enemigos Y sin tu dirección, sé que padezco y ando errante por la vida Y sin tu dirección, seguro puedo equivocarme y no volver a ser el mismo Espíritu de Dios, tuya es mi caminar Son tus ojos, Señor, los que cuidan mi andar Espíritu de Dios, tu sabes enseñar Y que tus ojos nunca, me dejen de mirar Si tus ojos no están puestos sobre mí, soy como el barco que en el mar se hunde Si tu mirada no está puesta sobre mí, voy vulnerable y tan desprotegido Si no tengo tu amor, soy como nada y me vuelvo solo ruido Si no tengo tu amor, podría tenerlo todo y al final reconocer Que me siento vacío Espíritu de Dios, tuya es mi caminar Son tus ojos, Señor, los que cuidan mi andar Espíritu de Dios, tu sabes enseñar Ay, que tus ojos nunca, me dejen de mirar Ay, que tus ojos no están puestos sobre mí, voy vulnerable y tan desprotegido No voy a ir a ningún lado Sin tu presencia no hay conmigo No voy a ir a ningún lado, yo sin ti no